Marta Patricia Mildred, gracias por acompañarnos en esta conversación con la audiencia de esta semana sobre la persecución contra la Iglesia Católica y el discurso de odio. Marta Patricia, primero que todo, nuestras felicitaciones por este premio que te otorgó el jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos por tu labor de investigación, de denuncia y defensa de la libertad religiosa en Nicaragua. ¿Qué significa para vos este reconocimiento? Bueno, es algo que me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Es un reconocimiento muy importante que el gobierno de los Estados Unidos dé continuidad a todas las agresiones que está cometiendo la dictadura sandinista en contra de la Iglesia Católica nicaragüense. Y sé que han leído una a una de las páginas que he escrito en cada uno de mis informes y creo que esto va a ser un paso más para que la comunidad internacional se entere de lo que está sucediendo actualmente en Nicaragua. La persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua está dejando sin sacerdotes a muchas parroquias en Matagalpa, en Ciuna, en Bluefields, en Estelí y en Managua. Solamente en Matagalpa lo que publica Mosaico y Confidencial este fin de semana registra que ha perdido más del 40% de sus sacerdotes. ¿Qué consecuencia tiene esto para las labores de la Iglesia Católica? Efectivamente, Carlos Fernando, a cada momento están saliendo más sacerdotes al exilio. Solamente en estos días de esta semana me han reportado cinco nuevos exilios de sacerdote, también de religiosas que en su momento vamos a dar a conocer también a los medios de comunicación. Esto es un golpe muy fuerte para los laicos y también para la Iglesia Católica. Pero en sí creo que el proyecto de evangelización tiene que continuar. Las casas de formación siguen egresando a seminaristas que posteriormente van a ser ordenados por su respectivo obispo. Y creo que en este momento la Iglesia Católica Nicaragüense se debe de replantear todo este proyecto de evangelización a futuro porque la dictadura sandinista no va a cesar esta persecución mientras ellos continúen secuestrando el Estado nicaragüense. El discurso de odio contra la Iglesia Católica que acabamos de escuchar en este programa en la voz de la vicepresidenta y vocera del régimen para descalificar a los sacerdotes, a los que llama incluso servidores de Satanás, es bastante obvio cómo se construye este discurso de estigmatización. Ha sido constante desde el 2018, según los registros que tenemos, y esta última investigación importantísima que ha publicado Confidencial lo corrobora, ha sido constante el uso de palabras groseras, maleducadas, ofensivas. Rosario Murillo no usa un razonamiento para describir la realidad, sino que emite rabia en cada palabra. Entonces, todo el conjunto de palabras, palabras y frases analizadas en un relato político, como son sus discursos públicos en la radio, en la televisión, ella, Daniel Ortega, y también todos los miembros de la red orteísta en las redes sociales, analizando todo eso, vos podés concluir fácilmente que hay mucha rabia y eso contribuye a la estigmatización, que tiene dos características principales, y es la deshumanización de los personajes, en este caso estamos hablando de los religiosos, ella intenta deshumanizarles, y también a todos los grupos opositores, críticos del gobierno, casi a todos los grupos sociales de Nicaragua, utiliza la animalización y la deshumanización, y eso contribuye a la estigmatización por parte de la vicepresidenta y del presidente del país. ¿Este discurso está dirigido a la población en general o está dirigido a sus partidarios? ¿Cuál es el objetivo final? El discurso está dirigido a los grupos miembros del gobierno del Frente Sandinista, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tiene tres actores, los miembros del gobierno, los miembros del Frente Sandinista, los militantes del Frente Sandinista, entre ellos la Juventud Sandinista, 19 de julio, y la red de comunicadores. Este discurso no está dirigido a toda la sociedad. De hecho, ella, cuando se planta a dar su discurso diario, ella no dice hola sociedad nicaragüense, hola pueblo de Nicaragua, hola nicaragüenses. Ella dice compañeros militantes. Solamente va dirigido hacia ellos. Es una manera de aleccionarles cada día, porque ella insiste, insiste e insiste en conseguir que toda la gente deshumanice a los otros. Las redes sociales, los miembros de la red de Ortega, que ya casi no tienen público, ellos emiten esas mismas palabras con menos impacto. Pero ella es la vicepresidenta. Con un oído crítico, ya sabemos que ella va a deshumanizar y a estigmatizar. Entonces, a nosotros no nos llega, no nos cala. Y tampoco tanto en los jóvenes de la red de comunicadores. Donde más tiene éxito ella es en los miembros militantes, pero de ese grupo pequeño de los militantes del Frente Sandinista, digamos los más fanáticos. Pero además de estigmatizar, hay una pretensión bastante delirante de parte de Rosario Murillo y Daniel Ortega de anular la autoridad religiosa de los representantes de la Iglesia Católica. ¿Puede Murillo y Ortega sustituir el liderazgo religioso por su liderazgo mesiánico? Bueno, ellos están intentando y es parte también de la estrategia del Estado criminal de cosificar también a través del lenguaje y los mensajes de odio esta persecución en contra de la Iglesia. Y esto también da una pauta para los seguidores del sandinismo, para ellos sentirse en libertad de perseguir y acosar a los religiosos y saben que cualquier delito que ellos cometan van a quedar en la impunidad. Yo considero que desde siempre la dictadura ha querido aniquilar por completo a la Iglesia Católica Nicaragüense e instaurar su propia religión en donde los dioses sean únicamente Daniel Ortega y su señora Rosario Murillo. Y como no han logrado doblegar a ninguno de los cleros de las diversas dioses ni a todos los obispos, entonces ellos necesitan aniquilar a la Iglesia, desaparecerla. Porque si no pueden unirse a ella y lograr que los sacerdotes se arrodillen y adoren a Daniel y a Rosario, entonces la otra opción que le queda es desaparecer la cosa, pues que no lo van a lograr, pero están haciendo mucho daño. Pero ¿quién le cree a ese discurso? Las encuestas que ha realizado Sid Gallup en Nicaragua cuando preguntan sobre el encarcelamiento de Monseñor Álvarez, incluso sobre los sacerdotes desterrados, la gente dice en su mayoría deben regresar a sus parroquias y demandaban mayoritariamente la liberación de Monseñor Álvarez y no solo la población en general, la mayoría incluso de los sandinistas. Entonces, ¿quién le cree a este discurso? Yo creo que nadie de la oposición y de los ciudadanos comunes y corrientes le creemos a este discurso. Ella creo que lo emite no solamente para el conglomerado de sus seguidores, que como muy bien lo decía, no les creen tampoco, sino para un pequeño grupo, como para los principales líderes terroristas que ellos tienen en su partido político y como ya los han cosificado tanto también la mente de cada uno de ellos, entonces estos principales líderes sandinistas sí le creen el discurso. Entonces, es para ellos, considero que va este proyecto de deshumanización y también de ataque a la iglesia, pero fuera de ellos, creo que ninguna persona inteligente, con principios, con valores éticos y humanos van a hacerle caso o a creer en todas las palabras que dice la dictadora en sus alocuciones prácticamente diarias. Marta Patricia recibió este reconocimiento internacional junto con personas de otros países, incluido China y otros donde también se persiguen a la iglesia, pero yo no sé si esto que está ocurriendo en Nicaragua tiene un precedente donde a la vista pública de todo el mundo se construye este discurso para justificar abiertamente la persecución contra la iglesia católica. Estamos viviendo una situación muy inédita en Nicaragua con respecto a los altos índices de violencia verbal por parte de los gobernantes y casi siempre en otras sociedades autoritarias. Esa violencia verbal no la dice el presidente autoritario, sino que es la delega a otro tipo de personajes. En este caso, en el nicaragüense, Rosario Murillo y Daniel Ortega no delegan la violencia verbal, sino que ellos son los principales emisores de la violencia verbal. Hay algún ejemplo del primer Chávez, cuando empezó su discurso público en Venezuela, no utilizaba tanto la violencia verbal, sino las palabras despectivas, burlescas, groseras para referirse a la situación política. Después es que fue subiendo de tono ya con todos a los que delegaba esa violencia verbal y después ya Maduro ha sobrepasado los límites, pero lo que hace Rosario Murillo y Daniel Ortega es extremadamente violento. En el fondo también no solamente nos tenemos que fijar en las palabras que utiliza, como maldad, malignidad, diablos, para referirse a todos los religiosos, sino también las frases. Hay desde antes de la palabra, hay frases positivas para los religiosos donde se puede interpretar desde un análisis de la comunicación social que ella admira a estos religiosos, pero los ensucia al final. Por ejemplo, una frase que aparece en el texto que se publicó en Confidenciales y radian malignidad. O sea, utilizar y radiar es una palabra súper positiva que solamente tiene esa capacidad alguien que tenga fuerza de luz. Entonces hay siempre unas contradicciones en sus frases, en el sentido de que admira, pero ensucia a la misma vez. Pero la diferencia con otros países, incluso sociedades democráticas, donde hay violencia verbal, pero esa violencia verbal no logra traducirse en una maquinaria de persecución, de eliminación, de encarcelamiento, de tortura como en Nicaragua. Hay otros países donde los presidentes insultan y atacan, pero eso no, pero hay sistemas de protección democráticos de la ley, del Estado de Derecho hacia los ciudadanos. En este caso, la violencia pretende ver mal justificar otra violencia de facto que ella se ejecutó. Es decir, los sacerdotes ya fueron encarcelados sin proceso, ya fueron desterrados, las iglesias están siendo espiadas y ahora viene este sistema para intentar justificarlo. Y me da la impresión que con este discurso de hoyo lo que el gobierno está haciendo es inculparse, es reconocer la responsabilidad de las máximas autoridades del Estado en esta persecución política que usted ha investigado. Sí, es que también ellos creen que cuando hablan de amor la gente le va a creer ese discurso, pero yo siempre he dicho que el discurso de la pareja dictatorial hay que entenderlo al revés y que cuando ellos están hablando de paz entendamos que es guerra y que cuando están hablando de amor realmente lo que están haciendo es odio. Y ninguna persona que sienta amor a su prójimo o que se autodetermine católica, cristiana, socialista y solidaria va a realizar todo el daño que ellos han hecho. No nos olvidemos que también mandaron a bañar de ácido a un sacerdote mientras se encontraba él confesando. Entonces todo este discurso lo único que hace es, además de inculparlo, alentar a todos sus seguidores a que continúen esta persecución porque yo considero que en Nicaragua no se mueve ninguna sola hoja en el aparato judicial o en cualquiera de los otros poderes del Estado sin el beneplácito de doña Rosario y también de su esposo. Entonces todo lo que se haga en contra de la Iglesia Católica es producto del mensaje que ella está mandando y también las órdenes directas particulares que le da a los jueces, a los que trabajan también en el Instituto de Medicina Legal, a los que trabajan en el sistema penitenciario. Entonces si ellos no ejecutan al pie de la letra todas estas órdenes, entonces también ellos van a ser perseguidos, encarcelados y tiene que ver también con los aspectos morales de cada una de las personas y la formación que han recibido porque nadie ha estado tampoco obligado a causar daño, pero en este caso pues es algo, un tema creo que muy complejo, muy delicado y que solamente la persona que está en el lugar sabe si lo va a hacer o lo va a ejecutar o no. Es algo muy difícil. ¡Gracias!